¡Buenos días, chicos! ¡A ver, silencio! Voy a revisar el adelanto de sus proyectos y voy a hacer correcciones. ¡Ramiro, Ramírez! Presente, maestra. No lo traje. Ramiro, el proyecto se entrega esta misma semana y hoy es el último día de correcciones. El que me entregue más no se lo voy a recibir. Pues no lo traje, maestra. Ni modo. No entrega para revisión. Ese día ni me vayan a estar llorando. ¿Emilio Alvarado? Ya voy, maestra. ¿Tu memoria? Aquí está, maestra. A ver... Título y fecha no están. El margen también me falta. ¡Agrégalo! Sí, maestra. Entonces ya se lo traigo bien para la otra clase. ¡Regina Castillo! Sí, maestra. Ya voy. ¿Tu memoria? Tenga, maestra. Ya corregí todo lo que me pidió. Me dijo que hoy me iba a calificar bien ya. Pues le falta la numeración en las hojas. Si la tiene orientadora, está arriba. Era en el pie de página al lado. ¡A ver, chicos! La numeración es en el pie de página al lado izquierdo. Pero no me dijo nada de la numeración en la clase pasada. Pues lo corriges. No veo el índice. ¿Dónde está? Ahí está, maestra. Nada más que lo puse hasta atrás. Pues lo quiero en la primera página. Hasta atrás no me sirve de nada. ¿En dónde está la conclusión y tus referencias de dónde sacaste la información? ¡Ay, maestra! A mí me dijo que ya estaba bien en la clase pasada. Ya nada más me iba a calificar hoy. ¿Cómo te lo voy a calificar hoy si te estoy diciendo todo lo que le tienes que corregir, Regina? ¿Lo vas a corregir o te lo califico así como está? No, maestra. Lo voy a corregir. Y les dije que lo quiero con Arial 12. Quien me lo traiga con otro tipo de letra no se los voy a aceptar. Lo bueno que yo no tengo de qué preocuparme. ¿Ya lo acabaste, Ramiro? Ni lo he empezado. A ver, Emilio. Tranquilízate. No entres en pánico. Es que no entregué el proyecto porque alguien no trajo su parte. Y no sé si contesté bien el examen. ¡Ya cálmate! ¿Y qué tal si no paso? ¿Qué tal si me voy a extra? A mí no me gustaría irme a extra. No es bonito irse a extra. ¿Por qué te calmes? No, no. Ya estoy calmado, Ramiro. Ya estoy calmado. ¿Ah? Bueno, pero por lo menos vas a pasar. Yo no entregué el proyecto. Mi libreta se me perdió y el examen Luis Alai se va. Ay, bueno, ya vamos. Acabemos con esto de una buena vez. ¿Qué pasó, chavos? Buenos días. Les voy a ir dando sus calificaciones conforme a su número de lista. Emilio, ya verás que vas a sacar 10. Tengo un buen presentimiento. Emilio Alvarado, 7. Ramiro, yo que tú no me dedicaba a leer el futuro. Lo más seguro es que quiebres. Bueno, lo intenté. Profe, ¿y se puede saber por qué saqué 7? Dudas y preguntas hasta el último, chavos. Sale, vámonos, recio. Regina Castillo, 6. ¿Pero por qué saqué 6, profe? Dudas o preguntas al último. No que hasta el último ni que nada. No sé por qué saqué 6. Entregué mi libreta, hice el proyecto y también el examen. Porque en la libreta sacaste 2 puntos. En el proyecto 3 puntos y en el examen 1 punto. Profe, pero si yo contesté bien el examen. Ja, 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 ja. No creo, ja, 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 ja. Si quieres te presto tu examen para que rectifiques tus respuestas. Sí, préstemelo. Aquí está. Sale. Ramiro Ramírez, 9.5. ¿Qué? ¿Ramiro sacó 9.5? Pero si en todo el semestre solo vino como 5 días. Bueno, Emilio, ¿quién es el profesor aquí? Parece que me reclamas como si Ramiro me hubiera dado mil pesos por ponerle 9.5. Es que claro, si me hubiera dado mil quinientos, le hubiera puesto el 10. Hmm, sospechoso. Muy sospechoso. Amigos, no puedo creerlo. Encontré un filtro de Arena Breakout. Para los que no saben qué es Arena Breakout. Bueno, pues es un juego en línea de guerra. Está muy entretenido. Y yo les recomiendo que se lo vayan a descargar y lo jueguen. Bueno, pues el filtro trata de abrir las cajas que te dan en el juego. Y pues vamos a ver qué nos sale a nosotros. A ver, vamos a ver, vamos a ver. ¡Oh, hay un gorrito navideño! ¡Ay, qué bonito! Miren, este es el juego. Así se llama, así lo buscan. Y así lo pueden jugar ustedes también. Vamos a destapar otra. A ver qué nos toca. ¡Oh, hay un león! ¡Buena! A ver, con suerte, con suerte nos toca otro león. ¡Ay, otro gorrito navideño! Bueno, también está muy bonito. A ver, ya. Ya, la última, la última. Otro león, otro león. ¡Bombas! Bueno, la última y nos vamos. A ver, aquí estamos. Y... ¡Ay, hay un león! Bueno, ya. La última, la última. ¡Mucha suerte si nos toca el... ¡Sí! Bueno, amigos. Ya saben, Arena Breakout. Vayan, búsquenlo, descárguenlo y juéguenlo. Muchas horas de diversión que no te vas a arrepentir. Ya, David. ¿A eso viniste al convivio navideño? Oye, en primera yo no quería venir. Mi mamá me obligó. Y en segunda esa música me hace que me... sangre en los oídos. ¡Ay, David! ¿Y por qué no intentas bailar? ¡Ay! Ya te dije que no, Ramiro. No me gusta esa música. Bueno, pues si quieres aburrirte allá tú, yo te estoy invitando. No me estoy aburriendo, Ramiro. Además, estoy con mi cubo de Rubik. ¿No ves? ¡Sale, chavos! Ya vamos a partir la piñata. ¡Vámonos al patio de atrás! Niños, pero tengan cuidado porque el año pasado descalabraron a Valeria. Sí, es que desafortunadamente no te atiende bien a ti. ¡Voyó, voyó, voyó, voyó! Sí, pero primero déjate vendo los ojos, hijo. No, gracias, ya tengo. No, Emilio, vendátelos, pero con el paliacate, hijo. Vas tú, David, dégale a la piñata. ¡Ay, que no quiero, Ramiro! ¿Qué no entiendes? Esto es para niños bobos. Y yo ya soy un chico grande. Ya pasa, David. ¡Ay, ya dame ese palo, Emilio! ¡Toma esto, maldita piñata! No quiero hacerte sentir mal, Ramiro, pero parece que David se está imaginando que tú eres la piñata. ¡No se preocupen, chavos! ¡Yo lo tranquilizo! ¡Espérate, David! ¡No, profe, espere! ¡David dijo, tranquilízate! ¿Alguien anotó el carro del atropello que las placas? ¡Ya nos dejaste sin profe, David! ¡Ah, ya sé! ¡Miren! ¡Ahí viene Naruto corriendo épicamente! ¿Qué? ¿En dónde? ¡Espera, Naruto! ¡Yo soy tu fan! Profe, ¿está bien? ¡Ya se fue, David! ¿Dónde está? ¿Dónde está David? ¡Ya me lo dejaron traumado! ¿Regime, prestas tu plancha para el cabello ahorita que la termines de ocupar? Sí, bebé, en lo mientras vete maquillando y ahorita te la presto. Ya casi la termino de ocupar. ¡Ay, siento que este color de labial no me queda! ¿Tú qué opinas, bebé? ¡No, sí te queda, Vale! ¡Ya desocupé la plancha, Ten! ¿Me prestas tu delineador? ¡Emilio, conéctame el proyector, por favor! ¡No puedo! ¡¿Cómo que no puedes?! ¡A ver, Emilio, te estás pidiendo un favor! ¡No, en serio que no puedo! ¡Es que Regina conectó su plancha para el cabello en el enchufe que es del proyector! ¡A ver, Regina, aquí no es salón de belleza! ¡Me desconectas esa plancha y no quiero ver que la estés usando! ¡Orientadora, pero nosotras ya terminamos el trabajo que nos puso! ¡No me importa, Regina! ¡Me guardas esa plancha y no quiero ver que se estén maquillando! ¡Si ya terminaron con el trabajo, pasamos con el siguiente ejercicio! ¡Ay, no, orientadora! ¡Valeria, déjale el cabello a tu compañera y si se van a estar maquillados, se me van a la orientación! ¡Ay, orientadora, quién le entiende! ¡Cuando venimos despeinadas, que nos arreglemos! ¡Y ahorita que nos estamos arreglando, nos regaña! ¡Pues sí, pero ustedes ya parecen payasas con tanto maquillaje! ¡Y por qué no nos pone el ejemplo! ¡Usted también viene maquillada! ¡Sí, pero yo me maquillo en mi casa! ¡No vengo a maquillarme aquí en la escuela! ¡Ay, orientadora, como si fuera un delito maquillarnos! ¡No, no es un delito, Regina! ¡Pero aquí no es salón de belleza! ¡Vienen a estudiar o a maquillarse! ¡Es que no podemos estar así de demacradas! ¡Además, es culpa de los profesores por dejarnos tanta tarea! ¡Pues yo creo que si no te maquillaras en las clases, te daría tiempo de hacer la tarea aquí! ¡Regina, tienes razón, bebé! ¡Mejor ya hay que apurarnos! ¡Hasta que alguien las puso en su lugar! ¡Y tú, Ramiro, deja de estar comiendo, que quiero el restaurante! ¡Sale, chavos! ¡Traje unas copias para que trabajemos hoy! ¡La copia vale cinco pesos! ¡No mancha, profe! ¡Pues que están bañadas en oro! ¿Por qué tan caras? ¡A ver, chavos, es opcional! ¡Pero quien la compre va a tener un punto extra! ¡Mejor diga que es voluntariamente obligatorio, profe! ¡Ya sé que están un poco caras, chavos! ¡Pero todo sube! ¡Pues ya qué! ¡A ver, Ramiro, ayúdame a repartirlas, hijo! ¡Cuando yo diga que las pasen para atrás, las pasan! ¡Sí! ¡Oiga, profe, estas copias son recicladas! ¡Hasta traen el club de un tal Ernesto Contreras! ¡Así me las dieron en la papelería, chavos! ¿Qué quieren que haga? ¡Pues que vaya y les reclame! ¡Duh! ¡Profe, esto ya es el colmo! Estas copias están bien feas, están bien borrosas, ni siquiera se le entiende lo que dice. ¡A ver, préstame una, hijo! Aquí está muy claro lo que dice. ¡Profe, está al revés! Ese es el club del tal Ernesto Contreras. ¡Bueno, sí están un poco borrosas, chavos! ¡Pero sí se les entiende! ¡Ay, no, oigan! ¡Hay que decirle a la orientadora que el profe nos está vendiendo copias que deberían de ser gratis! ¿Qué no se supone que eso entre en el dinero que le damos a la escuela, profe? ¡Esta vez estoy de acuerdo con Regina y con la orientadora! ¡Eh, bueno, sí me excedí con el precio de las copias, chavos! ¡Eh, pero qué tal si lo dejamos en tres pesos! ¡Profe, por mi casa las dan a un peso! ¡Usted se quiere jubilar vendiendo copias! ¡Diario nos pide copias! ¡Te entiéndanme, chavos! ¡Mi quincena no me alcanza porque toda se la queda mi esposa! ¡Además les estoy subiendo un punto! ¡¿Qué más quieren?! ¡Que sean tres puntos y trato hecho! ¡Trato hecho, Ramiro! ¡Llevaré diez! Ok, Pink Punk con Felipe, viejo. ¿Nombre completo? ¡Felipe Sánchez González III! ¿Apodo? ¡Eh, pues la mayoría me dice el foráneo o el hambre! ¿Edad? ¡17 años, viejo! ¿Estado civil? ¡Pos en una relación! ¿Con? ¡Con alguien de allá del pueblo! ¿Tu bebida embriagante favorita? ¿El mezcal? ¡Comida favorita! ¡Pos cuál ha de ser, viejo, la que es gratis! ¿Quién te cae mal del salón? ¡Pos la odiosa de la Regina! ¿Motivo? ¡Es que es bien castrosa y a cada rato quiere llamar la atención! ¿Quién te cae bien del salón? ¡Pos tú y el Emilio! ¡Es que nos la pasamos re bien con ustedes! ¡Profesor favorito! ¡El profe Julio! ¡Aunque a veces aburro un montón su clase! ¿Te gusta alguien del salón? ¡No! ¡Bueno sí, pero no lo puedo decir! ¿Quién es la más guapa del salón? ¡Fernanda Cisneros! ¡La que se siente atrás de mí! ¿Ahora quién es el más guapo del salón? ¡No, pues yo! ¿Cómo te definirías en una palabra? ¡No, pues yo creo que sería cursi! ¿Con quién de la escuela pasarías la noche? ¡Pos la mera verdad con la Fernanda! ¿Te has besado con alguien del salón? ¡La verdad, la verdad sí! ¡Pero no lo volvería a hacer! ¿Algo que le quieras decir a alguien de la escuela en secreto? Este, pues que es bien buena onda y que me siga pasando la tarea. Y por último, ¿a quién le pasas la bolita? Pues aunque es bien raro y todo, pero pues al David. Ok, entonces amigos nos vemos en el próximo Ping Pong en la escuela. Ramiro, ¿ya supiste que van a fumigar la escuela por un brote de chinches que hubo? Ya ves Ramiro, pero sigues de necio sin querer bañarte diario. Ya te dije que el agua es para las plantas. Mi amor, digo, profe, ¿puedo pasar? Le voy a dar un aviso a los chicos. ¡Claro que sí, orientadora, pase! ¡A ver, chavos, les van a dar un aviso! ¡A ver, chicos, ya, silencio, se callan! ¡Regina, ya te callas! Nos enteramos que hubo un brote de chinches aquí en la escuela. ¡Ah, sí, orientadora, yo vi a una! ¿En dónde, Ramiro? Aquí, mire, se llama Regina. ¡A ver, Ramiro, esto es en serio! ¡A ver, chicos, esto no es un juego! Ya está pasando en muchas escuelas y desgraciadamente nosotros somos una de ellas. ¿O sea que vamos a morir picoteados por chinches? ¡Ay, no! ¡Chicos, cálmense, no se preocupen, que por eso vamos a fumigar para que no se propague más! ¡Era de esperarse! Esta escuela a duras penas tiene papel en los baños. ¡A ver, Emilio, si no ponemos papel en los baños es porque muchos de ustedes lo desperdician! ¡Buenos días, chicos! ¡Buenos días, maestra! ¿Puedo pasar? ¿Es que voy a fumigar este salón? ¿O sea que no le pagaron a un fumigador profesional? Oye, ¿qué te pasa, José? Yo antes de ser conserje fui fumigador profesional. Nada más si les voy a encargar, chicos. ¡Tápense los ojos, la boca y la nariz! ¡A ver, no! ¿Van a fumigar el salón con nosotros adentro? ¡A ver, chicos, el producto es inofensivo! ¡Nada más no abran la boca, no abran los ojos y no respiren! ¡Ahí les va! ¡No, don Memo, espérense! ¡A ver, chicos, guarden la calma! ¡Por fin van a terminar con la plaga de chinches! ¡Sí, van a terminar con las chinches! ¡Y también con nosotros! ¿Entonces te vas a disfrazar de la monja? Sí, pero todavía no tengo mi disfraz. ¿De inocente hace que ya estás muy grandecito para andar pidiendo calaverita? ¡No! Que entonces un amargado no es mi culpa. Además, apenas tengo 18 años. Estoy en mi pleno desarrollo. ¿Y todavía te dan dulces? Sí. ¿Y ya tienes acompañante para ir a pedir calaverita? No, todavía no. ¿Y puedo ser tu acompañante? Bueno, digo, si quieres. ¿No que ya estamos muy grandes para pedir calaverita? Bueno, no, pero es que yo tengo un trauma con los disfraces. Una vez cuando era niño me disfracé de piñata y vino otro niño y me dio con un palo. Bueno, pero ve el lado positivo, hiciste feliz a un niño. ¡Ay, sí, con mi dolor! Bueno, ya, ¿y dónde vamos a comprar los disfraces? ¡Ya sé! ¿Y si los compramos en Temu? ¿Temu? Sí, Temu es una aplicación para comprar ropa, zapatos, tenis, cosas para el hogar, decoraciones y entre muchas otras cosas más. ¿En serio? Y lo mejor de todo es que con mi código podemos comprar productos hasta con el 90% de descuento. Podemos comprar los disfraces en Temu. ¡Sí! ¿Y ustedes qué esperan para echarle un vistazo a Temu? El enlace está en la descripción del perfil de Diego Chávez. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Le estoy contando a Emilio sobre Temu. ¡Es genial, chavos! Yo me compré estos tenis. Pues a ver si no lo regaña su mujer. No, Emilio, porque tenían un descuentazo gracias al código que me dio Ramiro. Ok, y entonces al rato hablamos, hermosa. Te amo. ¿Qué onda, Emilio? ¿Con quién hablabas? Con Jennifer. ¿Le hablas a Jennifer? O mejor dicho, Jennifer, ¿te habla a ti? Sí, es mi novia. ¿Jennifer es tu nueva novia? ¿Pero qué no hayas de sexto semestre? ¿Y por qué no me habías contado? Bueno, es que no es nada serio, apenas nos estamos tratando. Emilio, Jennifer es tres años más grande que tú. Ramiro, la mamá de Oscar es veinticinco años más grande que yo. No creo que tres años sean para tanto. De veras, ¿y qué pasó con la mamá de Oscar? Pues me di cuenta de que no era lo que quería. Pues sí, supongo que te sentías incómodo por Oscar. No, por su esposo. Es que nunca lo dejó y era muy incómodo cuando Oscar le hablaba a su papá y contestábamos los dos. Bueno, ¿y cómo le hiciste para que Jennifer te hiciera caso? Perdón, Emilio, no te ofendas, pero ¿cómo demonios le hiciste? ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Nada, profe, le voy a decir a Ramiro cómo le hice para ligarme a Jennifer. ¿Andas con Jennifer de sexto semestre? No me lo tomes a mal, Emilio. ¿Pero cómo demonios le hiciste, hijo? Pues muy fácil, descargué plug. ¿Y eso cómo se come? No, profe, es una aplicación que te ayuda a crear conversaciones convincentes, atractivas y encantadoras. ¿Pero cómo funciona, hijo? Solo deben de subir una captura de su conversación con esa persona para que Plu cree una respuesta personalizada. El enlace está en la descripción del perfil de Diego Chávez. ¡Vayan! ¡No, ma, profe! ¡Empezó a llover! ¡Profe, profe, profe! ¡Me deje ir al baño! ¡Ándele, es que ya me estoy diciendo! ¡Porfa, ándele, porfa! ¡Ándele! ¡No, ma, güey! ¡Sí está lloviendo bien fuerte! No, profe, no anduve chacoteando el agua. No, es que me mojé tantito. No, ma, güey. ¿Sabes qué? Estaría bien chingón que ahorita tuviéramos clase de educación física y estuviéramos jugando en el agua, güey. ¡Ay, no, profe! ¿Cómo que no nos van a dejar salir al receso? Yo no me quiero quedar a comer aquí. Sí, aquí huele bien feo. ¿Cómo que nos van a dejar ir a nuestras casas hasta que termine de llover? ¡Ay, no, profe! Profe, ya son las once de la noche. ¿Y qué? ¡Que salimos a las siete! ¡Viejo pendejo! Bueno, yo digo que tacos de guisado. ¡Ay, no mames, Juanito! ¿Cómo que tacos de guisado? ¿Tacos de guisado como diario en mi casa? Yo digo que hot dogs. ¡No mames, Quique! ¿Es neta? ¿Hot dogs? Pues a mí me gustan mucho las albóndigas. Pueden ser albóndigas. ¿Albóndigas, Poncho? ¿Es neta? Bueno, ¿qué nadie tiene una buena comida para el convivio? Bueno, yo opino que hamburguesas. Felipe, es lo mismo que Poncho, simplemente que en torta cara. Bueno, pues en ese caso que sea pizza. ¿Pizza? ¡La pizza no llena, Beto! Bueno, entonces tú qué comida opinas para ese día. ¡Ah, no sé, güey! Yo no voy a venir ese día. ¡Hijo de la ch... Ramiro, terminando de exponer tu compañero, te toca a ti, ¿ok? ¡Sí, pero...! ¡Ay, no! ¿Te pasa algo, Ramiro? ¡No, nada, profe! ¡Nada, nada! ¡Ok! A ver, Diego, piensa en cosas feas. La rasputia. ¿Sí? La rasputia. ¡Bácala! ¿Qué? ¡Bácate! Ramiro, ¿estás bien? ¡Sí! ¡Sí! ¿Por qué no habría de estarlo? Bueno, pues ya te toca a ti. Pues si quiere le doy oportunidad a otro de mis compañeros. Ramiro, dijimos que íbamos por orden. Te toca a ti. ¡Es que no estudié bien! Mejor le voy a dar una repasada y ahorita voy, ¿sí? Ramiro, necesito que pases a exponer tu tema. ¡Ya! ¡Ah, sí! ¡Se lo olvidó pasar lista! Me estás haciendo enojar y te voy a reprobar. Ok, ya voy. ¿Podrías caminar bien, Ramiro? No, no puedo, profe. ¿Por qué? ¡Es que me duele el estómago! A ver, ya déjate de tonterías y camina bien. ¡Es que en serio no puedo, profesor! Bueno, entonces si vas a estar de payaso te voy a tener que reprobar. ¡Bueno ya, profesor! ¿Quiere que le diga la verdad? ¿Quiere la verdad? ¡Le traigo más penchete esa que perro envenenado! Oye, güey, ¿puedes quitar tu mochila de mi lugar? Es que me voy a sentar. Espérame tantito, ¿no, güey? Y en lo mientras siéntate en otra banca. Y... Te dijo que le vale madre. Ah, pues si no la quitas tú, la voy a quitar yo. Y... Te dijo que le va a aventar a la basura, le va a echar caca y le va a prender fuego. ¿Tú qué haces eso, güey? Y te acuso con la directora. ¡Y... Que te va a acusar con tu mamá la directora! Ah, pues tú me acusas con mi mamá... Digo, con la directora. Y yo le voy a decir que no quitabas tu pinche mochila para que yo me sentara. ¡Y... Te dijo que tu mamá es la directora porque traen el mismo peinado y parecen tontos! ¡Ya estuvo, güey! Y ahora sí ya valiste mal. A ver, a ver, ¿qué te pasa, Emilio? ¡Y... El profe te dijo que estás bien pendejo, Emilio! ¿Qué onda, güey? ¿Cómo están? ¡Ah, no mames! Tú vas a hacer el cuatro ojos, güey. ¡Ah, no te pases de lanza, güey! ¡No, sí, güey! Porque estás bien pinche ciego. ¡Ah, no te pases con el cuatro... Digo, con Emilio! ¡Ah, tú cállate, güey! Que tú vas a hacer el sopa marucha. ¿Por qué? ¡Ah, no te hagas! Ya me dijo Pamela que te calientas en tres minutos. ¡Ja, ja, ja, güey! ¡Ah, tú cállate, güey! Que tú vas a hacer el Electra. ¡Ah, ¿por qué el Electra? Porque todos te deben y nadie te paga Ah, tú vas a hacer el vaso ¿Eso qué, güey? Sí, por favor soy sonso Ah, no te pases el ancha, güey Todavía chavita, déjate tocar el chipote chillón Qué toncita por sus venas, como dirían ustedes los chavos, ¿no? Yo soy su profe nuevo de matemáticas y... Ya calles y dé la clase Este, sí, sí, a eso voy, nada más que me quisiera presentar Nos vale madre cómo se llame, ya dé la clase Ansiosos de aprender, ¿verdad, chavos? Y eso me gusta, eso me gusta, que tengan esas ansias, esas ganas de comerse el mundo No, nada más que ya nos aburrió, pinche viejo pelele A ver, ¿quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? ¡Su mamá! A ver, no, chavos, me van a disculpar la palabrota que voy a decir, pero ya estuvo suave Yo los estoy tratando con respeto y ustedes están de groserotes Perdónenme, perdónenme, pero es la verdad Ya, no se enoje, profe, perdónenos Ah, ah, qué diferencia, ¿verdad? Ahora sí ya nos estamos entendiendo Ok, pues a petición de ustedes, ahí les va la anécdota de cuando fui borracho a la escuela Empecemos porque yo iba en la secundaria, no me critiquen Yo creo que a esa edad todos tenemos la pendejez en su nivel más alto Entonces yo iba en el turno vespertino Y ese día iba a haber una kermés Entonces pendejamente pensé Güey, si voy a la kermés borracho Y bueno, Diosito me puso en mi camino una botella de tequila Bueno, no me la puso, yo la encontré Así que fui a la tienda a comprar un square Y luego regresé y puse una rolita chingonas para tomar Y empecé a tomar y a tomar Y así, una tras otra Hasta que dije, güey, ya estoy mareado, qué pedo Total que llegué a ese punto en el que ya todo te empieza a dar vueltas bien cabrón Y llegó mi mamá Y dije, güey, tienes que disimular Pero güey, ¿cómo chingados iba a disimular que estaba hasta su puta madre de pedo? Y ella bien linda me preguntó Diego, ¿estás borracho? Es como, no Pero para todo esto yo ya estaba bañado, cambiado y alistado para irme a la escuelita Porque borracho pero responsable el muchacho Pues sí, güey, te pusiste borracho para que disfrutaras mejor la kermés Sí Entonces se llegó la hora de irme a la secundaria Y ahí va Diego, de camino a la secundaria No sé por qué me dijeron, voltea para atrás Pero voltea para atrás y venía mi mamá Sí, venía cuidando a su hijo el teporocho para que no se cayera Llegué a la escuela yo según todo tranquilo Disimulando la pinche borrachera que me cargaba Y me fui a mi salón Para todo esto la kermés iba a ser unas horas después No sé, no me acuerdo si era después del receso O un poquito antes del receso, no me acuerdo Pero iba a ser unas horas después Primero íbamos a tomar algunas clases Y esas clases me acuerdo que eran química Y me tocaba con un profe que la neta dio mis respetos Siempre nos llevamos muy bien y todo eso Entonces él fue el que vio que yo estaba ebrio Y también todo lindo me preguntó ¿Vienes pedo? Y yo así como de no Y como decepcionado me dijo Ay Diego Y yo solamente me acuerdo que me recosté en la banca Y de ahí ya no supe hasta que me dieron ganas de vomitar en su propia clase O sea no vomité ahí en el salón Me fui corriendo en chinga al baño a vomitar Me acuerdo que ese día hasta los tenis Y creo el pantalón me vomité Y yo saliendo del baño me encontré un profe Y me preguntó ¿Estás bien? Y yo así como de Sí Sí es cierto Emilio ya apúrate güey por favor que no vamos a acabar ¿Qué pedo contigo Ramiro? Es que no le hemos avanzado nada Emilio No mames Pero si siempre se mide que nos está gritando Bueno pero es que qué tal si no terminamos a tiempo Mejor ya hay que apurarnos ¿no? Dime quién eres tú y qué chingados le hiciste a Ramiro Soy yo Tarantino No mames que neta te interesa este proyecto Bueno así de que me interese mucho que digamos pues no ¿Qué pasó chavos? ¿Ya casi terminan el proyecto? No de hecho ni lo hemos empezado Ya 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 profe De hecho ya casi lo terminamos Ya estamos en las últimas Ah está bien chavos está bien Ah nada más no se te olvide Ramiro Que si no me entregas este proyecto Me vas a tener que lavar mi carro durante un mes ¿Apuestas? Son apuestas Sí sí profe sí ¿Qué? Ah y es lavado y encerado eh Ah claro claro Nos apruebamos ya Ramiro no manches ¿Qué? Güey de perdido chingate unos conflits o algo Deberías de pasar a desayunar en tu casa ¿Para qué? Nada más desperdicio tiempo de sueño Pues sí pero es que no ¿Qué pasó mi Ramiro ya andamos desayunando? Ey ¿Usted también profe? ¿Qué? ¿Yo también qué o qué? ¿Que no pasan a desayunar en su casa? ¿Para qué hombre? Nada más se desperdicia tiempo de sueño Pues sí pero es que ustedes también Aparte prefiero venir bien fresco Que venir caminando ahí como zombie de The Walking Dead Bueno eso sí Pero para todo hay tiempo Y ve Pareces momia de Guanajuato ¿Qué pasó Ramiro? ¿Qué pasó profe? ¿Qué onda medio? ¿Ya desayunando o qué? Ey Ya ¿Tú también mi Manuel Ongas? ¿Qué? ¿Qué? ¿Yo también qué? ¿Tú tampoco pasaste a desayunar en tu casa o qué? Nah ¿Para qué? Nada más desperdicio tiempo de sueño Se pasan de lanza Mi Manuel Ongas ¿Sí me regalas un chetito? Cuando mis suegros me pregunten a qué me dedico Automáticamente yo No mire Nosotros somos gente humilde ¿No? Nosotros estamos ahí Sí periqueamos Y todo el rollo ¿No? ¿Qué me preguntó? Ando ya ¿Qué pedo? ¿Por qué estás coloreando el libro? No estoy coloreando nada Emilio Estoy haciendo la tarea que nos dejó el profe Uy pero si nos dejó subrayar lo más importante No todo el libro ¿Qué parte de que estoy subrayando lo más importante no entiendes? ¿Y para ti eso es importante? Todo es importante Y si no fuera importante no lo hubieran puesto los escritores Emilio Sí hijo ¿Tú crees que los escritores se partieron tanto la cabeza investigando durante años? Para que un mocoso venga y subraye tres palabritas Que dice lo más importante Pero es que usted dejó subrayarlo Ya 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 Mejor deja de molestar a Ramiro con tus tonterías hijo Pero si yo Y si todos me van a entregar su tarea como la de Emilio Mejor ni me entregue nada Aprendan de Ramiro Que es un muchacho que se interesa por la historia de sus antepasados ¡Chale! Vergüenza te debería de dar con nuestros antepasados Emilio Sí Emilio Estos escuincles ahora que solo piensan en ellos ¡No manches Ramiro! ¿Cómo va a estar el fantasma de una niña en el baño Si aquí siempre ha sido una escuela? En serio Emilio te lo juro Dicen que aquí antes era un cementerio ¡Esa ya me la sé Ramiro! No voy a caer en tus bromas Es más Dicen que en el baño de los niños Está el fantasma de un payaso ¿Y un payaso qué tiene que ver? ¡Ay Emilio! Pues antes de que fuera a una escuela Fue un circo Y dicen que se murió un payaso aquí ¿Es cierto eso que dices Ramiro? ¿Qué profe? Que está el fantasma de un payaso en el baño de los hombres Pues eso dicen Bueno Pues por si las moscas me espero a llegar a mi casa Pero son puros mitos profe No tenga miedo ¿Miedo? No Pero digo Para que despediciar tiempo aquí Si bien me puedo esperar a llegar a mi casa Pues yo ya no me aguanto más Voy a pasar Emilio espera Ten ¿Qué es esto? Es una estampita de San Benito hijo Y que Diosito te proteja Vámonos Ramiro Emilio Hoy toca educación física Ya sé ¿Y qué? Pues trajiste pantalón en lugar de pants Pues no me importa Porque además ni vamos a salir a jugar Porque hay contingencia ambiental Esas son puras tonterías Emilio Claro que no Ramiro Sale chavos Vámonos a echar la reta Profe ¿Qué no sabe que no podemos salir? Ah que la Ahora por qué Emilio ¿Por qué? Pues porque hay contingencia ambiental Y no podemos estar afuera Por favor Emilio Esas son puras tonterías hijo No son tonterías profe Nos podemos morir ¿Cuándo vas a dejar de ser tan exagerado hijo? Es que en serio Profe Ya 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 Si no quieres salir No salgas Pero a nosotros no nos estés molestando Vámonos Es que por eso ni traje el pants Pues ese es tu problema Emilio ¿Quién te manda no traer el uniforme que toca hijo? Estaba actuando ¿O era real? Chavos Les voy a pasar sus exámenes Y los vamos a calificar entre todos No 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 profe La vez pasada me calificaron bien mal Me pusieron 10 preguntas malas Ah pues por eso Porque no tenías 10 preguntas malas Tenías 14 Ah pero bueno Aquí el punto es que me calificaron mal Entonces lo califico yo y punto No 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 Tampoco usted profe La vez pasada me perdió mi examen Si Y misteriosamente Apareció un día después Y en tu mochila Y con todas las preguntas buenas Mejor si lo calificamos entre todos Ok Entonces ya todos tienen examen Ramiro La 3 la tienes mal ¿Te la pongo bien? Emilio ¿Cómo que si la 3 la tengo mal Me la vas a poner bien? Ponme todas bien Emilio 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 ¿Qué quieres? Güey ya baja la mano No mames güey ¿Y por qué no me avisas? Ahora voy a quedar como el único idiota Que estaba saludando a la bandera Pinche vergüenza Me estaba viendo toda la escuela Ah ya se Voy a hacer como que me estaba rascando No 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 profe Me estoy rascando Es que me dio comezón No 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 estoy saludando a la bandera No No gracias Gracias Me estoy rascando Pinche vergüenza Güey ¿Qué pasó güey? Saluda idiota Ah gracias güey Con mi burrito sabanero Voy camino de Belén Si me ven Si me ven Las perritas en el table Dicen papi ven ven Si me ven Si me ven Los cabrones en el barrio Dicen que hubo le we Acá Ramiro Acá Acá Vas Emilio Vas 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 No mames Ramiro Güey Güey me acabo de quedar sin pie Ay no digas eso Nada más fue un golpecito No lo siento güey Neta no lo siento ¿Qué pasó chavos? ¿Qué pasó? Mi pie profe No lo siento No lo siento Me acabo de quedar sin pie No No puede ser Y tú eres mi delantero estrella A ver chavos Hay que llevarlo a la enfermería Pero rápido Doctor Uno de mis alumnos Acaba de fracturar el pie Jugando fútbol A ver que pase Que pase Se acabó mi carrera futbolística A ver vamos a ver Que tal está Ah es un golpecito Nada grave Yo creo que con un paracetamol Se le quita ¿Usted cree que con un paracetamol Se le quite? Sí Sí Esos moretones se forman A través de la trayectoria De cómo va a golpear el balón Dígame la verdad doctor ¿Con un paracetamol Se le va a quitar el dolor? Mire francamente no Va a necesitar una operación Y quién sabe Si le salven el pie ¿Qué? ¿Qué dijo? Dijo que Es que con un paracetamol Es más que suficiente Ramiro No te preocupes hijo Aquí está el hielo Ramiro A ver Emilio Póntelo en la oreja ¿Estás seguro De que no se me va a caer la oreja? Que no Emilio Solamente es un piquetito Está bien Ya A ver Sí 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 Ay espérate Espérate Ramiro ¿Ya te lavaste las manos? Que sí Emilio Ya me las lavé ¿Ya te dejas? Sí Sí Ya A ver Sí 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 Ay pero ¿Estás seguro De que no se me va a infectar Y se me va a caer la oreja? No Emilio No se te va a caer la oreja A mí no se me cayó Ok ya voy a confiar en ti Por fin Sí 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 ¿Qué pasó chavos? ¿Qué están haciendo? Nada Nada Estaba viendo si Emilio No tiene piojos Oye ¿Qué te pasa Ramiro? Yo no tengo piojos ¿Y esa aguja Ramiro? Ah Es que es para matarlos ¿Qué crees que yo no fui chavo Ramiro? ¿Qué crees que yo no sé Que vas a perforar este menso? ¿Usted usa aretes? Sí Nada más que no los uso Porque la directora me regaña ¡Qué lata! Ya ni me digas No me siento con mucho flow sin mi arete Pero sigue en lo que estaba Ramiro Yo quiero ver Ay no Ya Emilio No seas chillón Ahora sí 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 Espera 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 Ay Ay ¿Ahora qué? Tipos de personas en una posada Mamá Me quemaron con un cuete Me voy a quedar ciego Yo suélteme que no voy a partir su madre esa piñata Es que el ponche está caliente comadre Si quiere pásenme el de su hijo Yo se lo enfrío A ver ese escuincle Ya me tiró un rey mago ¿De quién es el niño? El niño No dejen de estar sonando cuetes por favor Ven ¿Qué me aventó ese cuete? Ey Que dejes de estar jugando con la velita Que de... Mira ya está el nacimiento Idiot Pásame una riata Una riata Sí Fermín Compadre Échale más tejocotes y cañas a la piñata A los niños les encantan los tejocotes Te lo juro Ey Ey Todavía no las rompen Tranquilos Y ya valiste madre Pinche chamaco Mamá La señora que se aventó Me quitó mi pelón A ver Angelito Dale un besito al niño Dios Dale un bes... ¿Cómo no? Que le des un besito al niño Dios Y no te vas a ir al infierno hijo Ya ves como si se puede Es que vengo seca de la garganta comadre Ey señora Nada más si le encargo las nochebuenas Es que no son centros de mesa Pues ni que fuera fiesta de 15 años señora Ay de verdad Ay no me empieces a molestar Regina Falta un chingo para navidad todavía Es que para qué quieres adornar desde ahorita Si ni siquiera hemos hecho limpieza Regina Ah bueno Entonces como me estás chingue y chingue De que ya quieres poner el arbolito Vamos a hacer limpieza Ah verdad que ahí ya no Ya no verdad A ver A ver Que prisa tienes por adornar Todavía falta mucho Ay no comadre Hasta hueva me da de que me digan que vamos a adornar Es un sacadero de cosas Es un polvadero No 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 Yo no yo Déjame esas cosas ahí por favor No vamos a adornar todavía Apúrate Regina Porque esto debe de quedar antes de la noche Ya deja ese celular Regina Y ayúdame por favor Para eso querían que adornáramos Para que me dejaran adornando a mí sola Ya Ya quedó Y todo gracias a mí Porque ustedes no movieron ni una sola esfera No sé Que tienen mis ojos Que puros Pendejos veo ¿Qué precio tiene su rosca grande de reyes? 450 Ah Ah ya Eh Y Y la medianita 350 señor Ah Es Y Y la Y la chica Esa cuesta 200 pesos señor Ah ¿Cuál se va a llevar señor? Este Si me da Cinco bolillos Por favor Ramiro Ramiro ¿Se lo pasas a Regina? Pero es el último Emilio Porque no me gusta estar de paloma mensajera Ten Regina Awww Ramiro ¿Se lo pasas a Emilio por favor? No Ya estuvo bueno Regina Ay ándale Por favor No seas payaso Ay 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 chavos ¿Qué está pasando allá atrás? Regina y Emilio Me tienen de su paloma mensajera Pasándole sus papelitos Ah ¿Con qué pasándose papelitos en mi clase? A ver Regina Pásame el papelito Ay no profe Porfa no No me lo pases Regina O te sales No Regina No se lo pases Ay pues ya que Tenga A ver Como es tan importante Yo creo que a todos nos interesa Lo que dice el papelito ¿No? A ver Dice No profe ¿Qué dice? ¿Qué dice? A ver Dice Me gustas más que las matemáticas Y eso ya es decir mucho ¿Eh? Tú me gustas más mi bomboncito cubierto de chocolate Ay profesor Yo no hablo así No sea payaso ¿Quieres ir por un pambazo en el receso Mi pedacito de suma? Claro que sí Mi pedacito de terrón de azúcar Ay bueno ya no profe Je Así empiezan Y ya después te reclaman Hasta porque respiras Buenos días chavos Vamos tomando asiento por favor Estas son las mañanitas Ay que detalle chavos Muchísimas gracias Hoy por ser día de tu santo Te las cantamos a ti Híjole chavos Gracias 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 Muchas gracias Feliz cumpleaños profe Pida Pida un deseo ¿Deseo qué? Que le sople Que le sople ¡Oh ya no sopla! Ay 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 ¿Quién fue el chistosito? Que le muerda Que le muerda No 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 ¿Cómo creen chavos? ¿Cómo creen? Sí profe Muérdale Si no no vale Bueno bueno Está bien Pero no me vayan a empujar No 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 profe No Ahí voy Ahí voy No me vayan a empujar Que no profe Ya muérdale profe Muérdale Ahí voy Ahí voy Ahí voy Ay muérdale bien profe Ya 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 ¿Profe? No manches Ramiro Ahora si te pasaste Profe Oli Oigan ¿No quieren escribir En el chismógrafo? Claro A ver Eso solo es para Llamar la atención A mí no me gustan Esas cosas Emilio Escucha esto ¿Quién es el más Inteligente de tu salón? Emilio 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 Eso ya lo sabía Dime algo que no sepan Por mayoría de votos Y miren Lean la pregunta 7 ¿Quién es el más guapo De tu salón? Ramiro 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 Emilio Emilio ¿Le gustas a alguien? Sí Le gusto a alguien ¿Le gusto a alguien? Claro Con esta percha Las traigo muertas Esta está buena ¿Quién es el más borracho De tu salón? El profe El profe El profe Oigan Esas son puras mentiras Profe Échese un pedo Por lo menos Para saber Que anda por aquí Puras mentiras Dice ese chismógrafo Nada más Lo balconean A uno de a gratis Y esa vez En el convivio Que se puso a bailarle La lechuza A la directora Yo nunca le bailé La lechuza A la maestra Directora Emilio Ah no Si hasta lo tenemos Grabado Por eso digo Que yo nunca Le bailé La lechuza El ratón Vaquero Sí Pero la lechuza No Que no puedes jugar Es que ya le pregunté A mis amigos Y dicen que no Oye No te puedes subir A mi resbaladilla Claro que sí Me lo compró mi mamá No sé cuánto le costó Pero ya es mío No Es que niñas No admitimos Es que nos dan Mucho asco No Lo siento niño Pero si quieres usar Mi columpio Me vas a tener Que comprar unos chetos Tenemos una contraseña Y si no te la sabes No vas a poder jugar aquí No 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 puedes jugar Mi pelota Es que no sé Por qué mi mamá No me deja Prestársela a otros niños Adiós Es que ya estamos Completos Pero siéntate allá Y ahorita te metemos Ch ¿Quieres ser de mi banda? Vente No tengo por qué No tengo por qué Que bajarme Este es mi resbaladilla Ok niño Sí 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 puedes jugar Pero ya no me pegues Yo apliqué la del Ave María Esa sí funciona Emilio La deberías de aplicar tú también No Ramiro Gracias A mí sí me gusta estudiar Pues yo no Espero sacar un 6 O un 7 Digo Tampoco me voy a poner tan exigente Pues podría sacar hasta 10 Ramiro Si estudiaras Emilio no a todos nos gusta presumir nuestra inteligencia como a ti Hay algunos que tenemos un poco de humildad ¿Qué pasó chavos? Ahora sí ya les voy a dar sus resultados de los exámenes Ojalá saque 10 Me lo merezco A los caballos les hará dolor de caballo o dolor de humano A ver Emilio 5 ¡Tómala Ramiro! Te dije que iba a sacar 5 5 ¿Pero por qué 5? ¿Dónde está el último chavos? ¿Ok? A ver Ramiro 10 Sí ya sabía que iba a sacar un 10 10 Emilio saqué 10 ¡Uh! ¡Eh! ¡Eh! ¿Pero por qué? Si yo sí estudié Yo no apliqué la del Ave María Como otros Ramiro Probablemente fue eso hijo A veces la religión ayuda muchísimo Pues ustedes su religión váyanse mucho Bueno chavos Esos fueron los resultados de sus exámenes Quien tenga duda me lo hace saber mañana ¿Ok? Bonito día a todos Nos vemos ¡Ah no! Bonito día mis tepacuanas que... ¡Ay! ¡Ay! Emilio solamente es una calificación ¿Sabes? ¿A qué hora me dormí por estudiar? ¡No dormí! ¿Emilio? ¿Emilio? Ya Andrea También no fue como para que terminaran su relación De dos años ¡Ay tú cállate Ramiro! Porque tú ni siquiera sabes cómo estuvieron las cosas Y tú también ya cállate Andrea Porque yo te dije que no le dieras una oportunidad Todavía de que está aprieto Te pone el cuerno ¡Uh! ¿Qué pasó chavos? ¿A quién me le pusieron el cuerno? Pues creo que Andrea Yo no sabía Esto ya parece novela ¿Ves novelas Emilio? ¡No! Pero dicen Que así son las novelas Y tú también ya cállate Emilio Porque donde tú me pongas el cuerno Yo sí te los mocho ¡Ay! Sí, ya me callo Andrea Bien, tenemos que hablar Por favor déjame explicarte Yo ya no tengo nada que hablar contigo Ya mejor lárgate Quique Porque nada más empeora las cosas Andrea Espérate ¿Vamos a ver qué pasa? Yo ya estoy allá Andrea Por favor Hazme caso No vale la pena ¿Escuchan algo? No, nada ¿Y tú Ramiro? No, yo tampoco ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Andrea se está dando de golpes En la puerta del baño ¡La comprendo! Con esa salsa que prepara Doña Pelos Hasta yo me daría de topes En la puerta del baño Mira Emilio Tócale, tócale, tócale A ver No, pues sí Está un poquito duro ¿Un poquito? Parecen piedras Emilio Sí Sí, parecen piedras Pues desde que estoy yendo al gimnasio He visto muchos cambios en mí No me lo tomes a mal Emilio Pero tú para mí estás un poco Desnutrido Pálido Y ojeroso ¡Oye! Eso es de tanto estudiar No porque yo quiera estar así Pero bueno ¿Cuánto llevas yendo al gimnasio? Pues hasta ahorita llevo Enero, febrero, marzo, abril, mayo Llevo tres días yendo al gimnasio Bueno, ¿y por qué empezaste a ir? Porque quiero alcanzar mi sueño Emilio ¿Estar sano y fuerte? No, Emilio Ser stripper y trabajar de eso Dicen que ganan muy bien ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Estoy tratando de convencer a Emilio De que vayamos juntos al gimnasio No me digas, Ramiro ¿Tú también estás yendo al gimnasio? Sí ¿Usted también? Sí, yo también ¿Y tú por qué no quieres ir, Emilio? Así te quitarías lo desnutrido Pálido y ojeroso Que es porque estudio mucho Si usted no nos dejara tanta tarea Tal vez no estaría así Sí, sí, lo que digas, hijo Pero bueno, al rato nos vemos en el gimnasio, Ramiro Ese sueño de ser strippers No se va a cumplir solo ¿Ya? Sí ¿Ya lo puedo? Una, dos, tres ¡Sorpresa! ¿Quién fue el encargado del adorno? No, tía Panchita No le quiero poner sombreros Ándale, póntelo, hijito Póntelo No, es que no se me ven bien Tú póntelo No se me ven bien Miren, no se me ven bien Ya ve Además no eran sombreros de estos Eran sombreros de fiesta De haber sabido ni te hubiéramos hecho nada Sombreros se hubiera puesto mi abuelo Para no haberla tenido usted Gracias, chiles en hogada Yo les dije que quería hamburguesas Con papas a la francesa Pero es que son las tradiciones No, no me importa, tía Cuando sea su fiesta De chiles en hogada ¿Dónde están mis hamburguesas? ¿Por qué o te pache? No mames Que no hay refrescos, tío No, hijo No ¿Por qué me tuviste quince de septiembre? Espero que se salve el pastel ¿Alguien me puede decir ¿Quién le puso cuetes a mi pastel En lugar de Belita de cumpleaños? Ya, tío Deje de estar aventando cuetes No mames Ni que fuera la fiesta de San Judas Tadeo No, ¿me trajeron mariachi? Ah, no Me van a cantar las mañanitas con María No mames Esto ya es el colmo Bueno, ahora le vamos a cantar las mañanitas a su primo El que no cante no le damos pastel Mexicanos al grito de guerra El acero a prestar 10 días Pide tu deseo, pide tu deseo ¿Quién le puso cuetes blancos a mi pastel? Regina, no voy a estar discutiendo contigo Te voy a cambiar de salón y punto No me voy a cambiar de salón No me voy a cambiar de salón Porque no nada más yo estaba platicando, orientadora Ramiro, van a cambiar a Regina de salón ¿Qué vamos a hacer? Pues fiesta Aquí ya nadie la soporta, Emilio Excepto tú Gracias por el apoyo, amigo No te pongas así, Emilio Va a ser lo mejor ¿Lo mejor para mí? No Para todos nosotros Por fin se la lleva Agarras tus cosas y nos vamos a ir al 609 No me voy a cambiar No me voy a cambiar No, no Regina, no voy a estar discutiendo contigo Agarras tus cosas y nos vamos al 609, caramba Disculpe, orientadora ¿No habrá otra forma? Para que se quede en este salón, profesor No, 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 no Para que ya no se tarden tanto Tú ves que se me está pasando la hora de mi clase Ya oíste, Regina Apúrate porque el profesor tiene que dar su clase ¡Órale! Ay, ya, ok, ya está bien Pero es que me van a entrañar Ay, son una bola de... Ya, llévesela 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 ¡Se fue! ¡Se fue, chavos! ¡Por fin la castrosa se fue! ¡Sí! ¡Santo patrono de los castrosos! Ramiro, quítate de mi lugar Ya sabes que yo siempre me siento ahí No me estés molestando, Regina Ahí hay otra banca Pues sí, pero yo me siento ahí Porque al lado se sienta Valeria Sí, Ramiro, no seas mala onda Quítate del lugar de Regina Pues no, no me voy a quitar Además te puedes sentar en otro lugar Quítate de mi lugar O si no le voy a decir al maestro Ya neta, güey Dile Profe, Ramiro no se quiere quitar de mi lugar Y ya sabe que yo siempre me siento ahí Pues siéntate en otra banca Que esté desocupada, Regina Siempre te tienes que sentar en ese lugar Pero es que Ramiro sabe Que yo siempre me siento al lado de Valeria Ya quítate de mi lugar, Ramiro ¡No me voy a quitar! ¡Ey, ey, ey! Tranquilos, ¿qué pasó? Emilio, dile a tu amiguito Que se quite de mi lugar, por favor Mi amor, pero si hay más lugares desocupados Es que tú sabes que yo siempre me siento al lado de mi amiga Valeria Ya dile que se quite ¡Está bien! ¡Está bien! Ramiro Ya, 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 no me digas nada Pero esto un día lo vas a pagar, Emilio Y muy caro ¡No, no, Ramiro! ¡Ven! ¡Espera, ven! ¡No! ¡No, Emilio! ¡Suéltame! ¿Qué la volteaste a ver? La volteaste a ver Bueno, entonces ¿para qué la volteas a ver? Dime, si no te gustó la vieja Entonces ¿para qué la volteas a ver? Pero es que yo no volteé a ver a Alejandra A ver, Ramiro ¿Volteé o no volteé a ver a Alejandra? Mira, Emilio, prefiero no opinar Porque luego ustedes salen enojados conmigo O sea, ¿qué te sabe su pinche nombre? ¿Ya ves cómo sí? ¿Ya ves cómo sí? A ver, Ramiro ¿Por qué se sabe su nombre? ¿Por qué es su amiguita, no? Bueno Amiga Amiga No Sí, Regina Ni era nuestra amiga Ah, o sea, era tu ligue ¿Te gustaba? No De hecho, era mi ligue Ella y yo traíamos ondas y... Tú deja de estar tapando a tu amiguito, ¿sí? Ok, me callo No, no, Ramiro No te calles Dile que era tu ligue Enséñale las conversaciones Bueno Es que ya las borré Pero prácticamente Prácticamente los calzones de tu abuela Qué casualidad que ya borraste las conversaciones, ¿no? Saben que ya no voy a decir nada Me voy a marchar con mi dignidad No, Ramiro Dile por qué las borraste Dile por qué borraste esas conversaciones No No, Emilio Ya no voy a decir nada Solamente me estoy ventilando a lo tonto Pues claro Ya no sabías con qué babosada tapar a tu amigo Vete a la chingada, Ramiro Sí, Ramiro Pensé que éramos amigos Pero ya veo que no Ya ven Virgencita de Guadalupe No mames Que no No quiero nada Lo único que quiero es que se me quiten los cólicos Ok Pero solamente te pregunté si querías una pastilla Mi amor Que no Que parte de que no quiero nada No entiendes Está bien Estaré aquí por cualquier cosa Sí puede estar aquí por cualquier cosa, ¿verdad? ¿Qué le pasa, Emilio? ¿Por qué está así? ¿Qué tiene? Está en sus días Ah, es eso A ver, bebé, tranquila Ya estoy aquí, ¿vale? Con esta pastilla que te voy a dar Se te van a quitar los cólicos rapidísimo Ah, no, Emilio Ya ves que luego se le pasa los sentidos Bien, bien, otra vez No, baboso De eso no Siempre la cagas ¿Y ahora qué dije? No manchen No, no manchen A ver, niños ¿Quién me agarró mi topper? Ramiro, dame mi topper ¿Y cómo sabes que yo lo tengo, Valeria? Pues es que da la casualidad Que tú siempre andas de tentón ¿Qué pasó, bebé? ¿Ahora que se te perdió? Es que me agarraron mi topper, bebé Porque yo lo había dejado en mi mochila Y ya no está Pues yo no lo tengo, Valeria Y revisa mi mochila si quieres Sí, Valeria No creo que Ramiro lo tenga Gracias por confiar en mí, Emilio Bueno, sí, eso Y porque todos sabemos Que tu mamá te envuelve Tus sándwiches con servilletas Sí, aunque a veces Me tengo que comer hasta la servilleta Bueno, entonces ¿Quién lo tiene? No creo que le hayan salido patitas Y se haya ido Bueno, no me sorprendería Que ni siquiera los toppers Quisieran estar contigo ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Oigan, a que no adivinan Hoy es mi día de suerte Me encontré este topper Allá en las mesitas de la cafetería Oiga, profe Ese topper es mío Pues el primero que lo ve Se lo queda ¿Profe, ese es el Rapid Batchy Steamer? Eh, sí Es el mejor vaporizador para verduras Fíjense bien Solo ponen las verduras en su colador Después ponen un poco de agua En su recipiente Meten el colador Con las verduras en el recipiente Lo tapan y lo meten al microondas Si las verduras están frescas Lo meten por dos minutos y medio Y si están congeladas Lo meten por cuatro minutos Y listo No cabe duda Que el Rapid Batchy Steamer Es fantástico Ok, ya Pero ya me pueden dar Mi Rapid Batchy Steamer Eh, tu ensalada Ya no la pude salvar, hija ¿Y ustedes qué esperan Para tener su Rapid Batchy Steamer? Solo tienen que irse al link Que está en la descripción Del perfil de Diego Chávez Y listo ¿Qué pedo, Emilio? ¿A quién esperas, güey? A Ramiro Nada más que ya se tardó un poco Ves que yo salí primero Oh, ya ¿No te quieres ir conmigo? No, güey, no, güey Adelántate Yo voy a esperar a mi compa Ah, está bien, Emilio Nos vemos Hola, Emilio ¿A quién esperas? A Ramiro Nada más que ya se tardó un montón Y lo estoy esperando Ah, sí, lo vi en el salón Creo que todavía estaba guardando sus cosas Ah, va, gracias, Valeria A ver si ya no se tarda mucho Bueno, bye Nos vemos mañana Sí, cámara Ah, no mames ¿Qué pasó, hijo? ¿Qué haces aquí? ¿Por qué todavía no te vas a tu casa? Porque estoy esperando a Ramiro, profe Nada más que ya se tardó un montón Ah, sí Todavía se quedó en el salón Estaba guardando, creo que, sus cosas Si quieres, lo esperamos un rato aquí Sí, profe Ojalá ya no se tarde mucho Sí, ojalá ya no se tarde mucho Oye, hijo No quiero ser insistente ¿Pero no crees que ya se tardó mucho? Ya hasta van a salir los del turno de la tarde Sí, creo que sí Bueno, lo voy a esperar otro rato, profe Está bien, hijo Yo ya me voy a mi casa Nos vemos mañana ¿Qué onda, Emilio? ¿Ya nos vamos, güey? ¿Qué pedo, Ramiro? ¿Por qué te tardaste tanto? Vá unos pedillos ¿Ya nos vamos? Pues sí, ya vámonos A ver si todavía alcanzamos transporte Oye, Ramiro Ramiro, ¿qué haces con mi pluma? ¿Tu pluma? Claro que no, Emilio Esta es mi pluma ¿No? Esa es mi pluma Porque hasta está mordida de la tapa Y yo siempre muerdo mis plumas de la tapa Pues yo también siempre las muerdo de la tapa Mira ¿Qué pinche asco? Ya va biense mi pluma ¿Qué es mi pluma? La compré en la papelería ¿Ah, sí? ¿Cuánto te costó? 15 pesos ¿No es cierto? Esas plumas cuestan 8 pesos en la papelería Ah, pues entonces la vieja me vio la cara Pues no sé, pero esa pluma es mía A ver, chavos ¿Qué es todo ese escándalo? Profe, Ramiro anda de ratero Ya me robó mi pluma A ver, Emilio Ya te dije que aquí en el salón No hay rateros Claro que sí, Ramiro Que no, Emilio ¿Ya revisaste bien tu mochila, hijo? Sí, profe Y si no, aquí estaría mi pluma Pluma Qué curioso Aquí estaba mi mochila Entonces esa pluma sí es tuya, Ramiro Te dije, Emilio Aquí en el salón no hay rateros, hijo Si no, ya no estuviera mi torta sobre mi escritorio ¿Qué torta, profe? Mi torta que dejé ahí en mi escritorio A ver, mendiga, bola de rateros ¿Quién agarró mi torta? Es que si no se hace negro el aguacate, profe ¿Qué pasó, chavos? Buenos días Una pregunta ¿Quién de aquí está ciego? Profes, la pregunta ofende No está viendo Emilio Mire, no ve nada Claro que sí veo, Ramiro No estoy tan ciego A ver, sí, sí Ramiro, dame mis lentes No que sí veías, estoy acá Pues sí, pero con mis lentes Además tú también estás ciego, Ramiro Solo que todavía no lo aceptas Bueno, los que estén bien segatones Y no tengan lentes Acá abajo están haciendo el examen de la vista, chavos Por si les interesa Emilio, ya te dije que yo sí veo bien ¡Ah! Pues esa jardinera no la viste tan bien, ¿eh? Hola, doctor Vengo a hacerme el examen de la vista Pasa, hijo, pasa ¿Cuál es tu nombre? Ramiro Ramírez Ramiro Ramírez Pasa, siéntate Me vas a decir hasta qué letra alcanzas a ver, ¿ok? Sí, sí Tapamos ojito izquierdo Y me vas a decir qué letras hay en el renglón 7 Es A, Ñ, O, P Efectivamente, hijo Necesitas lentes No, doctor Dígame que no es cierto ¿Qué voy a hacer para el resto de mi vida todo ciego? Se terminó mi carrera ¿Tienes una carrera? Bueno, no Pero así dicen todos los artistas cuando les dan una mala noticia Bueno, pero eso quiere decir que voy a ser ciego para el resto de mi vida No, tú todavía puedes usar lentes ¿Y cuánto cuestan los lentes? Pues hay de precios Los más baratos están en 2,800 Doctor, yo solo quiero ver las letras No es futuro Pues yo digo que hoy sí nos califica el proyecto, Ramiro Espera ¿Pidió el proyecto para hoy? Sí, ¿por qué? No, por nada Yo ni lo he empezado Ramiro y compañía Vengan para acá ¿Ahora qué hicimos? No sé, en esta escuela ya nos regañan hasta por respirar ¿Qué pasó, orientadora? A ver, Ramiro Con este corte de cabello no vamos a pasar Y tú, Emilio, el peinado Ay, orientadora No me lo voy a peinar como David Hola, amigos Bueno, entonces con este corte no van a pasar Y para mañana casquete corto Y si no traen casquete corto tampoco van a pasar ¿Casquete corto? No, para que me parezca el profesor Gilberto Ya hasta le dicen maestro limpio Ese profe se cortó tantas veces el cabello a casquete corto Que ya después ni le salió el cabello Pues no me importa En esta escuela hay un reglamento y lo tenemos que seguir No, orientadora, por favor Casquete corto, no Pues ni modo, entonces espérenme atrás del torniquete Ahorita voy a hacerles un reporte Está bien ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen aquí? ¿Por qué no han pasado? Es que la orientadora no nos va a dejar pasar Hasta que vengamos con casquete corto ¿Casquete corto? ¿Para que se parezcan al maestro limpio? Es lo que nosotros le dijimos Pero no nos hizo caso Permítanme un momento, chavos Yo voy a arreglar esto No, no, por favor, no, profe Con su ayuda es capaz de cortarnos el cabello a casquete corto con sus tijeras Confíen en mí, chavos Pues ya le dije que no me voy a cortar el cabello a casquete corto orientadora Aunque no me deje pasar Usted debería de ser el primero en poner el ejemplo, profe A ver los descortes esos chinos de panocha Es que te fuiste, siempre fuiste infiel Escogiste a él No soy enemigo Al carajo contigo Ya no te quiero Al carajo contigo Al carajo contigo, baby Déjame en paz No quiero nada contigo Ni ser un amigo Me fuites con él ¿Emilio, es en serio que te vas a pelear en la salida? No, no me voy a pelear Pues estás diciendo que el novio de Valeria va a venir en la salida a cantarte un tiro porque le estás coqueteando a su novia Pues yo no me voy a pelear, Ramiro Ay, ¿vas a quedar como niña con Tilín? Sí Emilio, no te preocupes, yo voy a estar ahí ¿Tú me vas a defender de ese orangután? No, no, digo que voy a estar ahí grabándote Es la primera golpiza de tu vida ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hace, profe? De aquí borrando a Emilio de la lista Con la tremenda golpiza que le van a dar a la salida, no creo que la cuente Ya les dije que no me voy a pelear y cuando digo no, es no Ramiro, no estoy seguro de esto, me van a matar Además, mira, el novio de Valeria parece ratero con esa mirada perdida Tú no te preocupes, Emilio, ya ves lo que dicen, perro que ladra no muerde ¿Tú eres, Emilio? Depende de quién lo esté buscando El Brandon Estoy acá, señor Brandon Te voy a partir tu madre, enano ¿Dónde está tu mamá? ¿De qué te ríes, enano? Pues órale, no te tengo miedo Emilio, ¿qué hiciste? Yo solo me defendí ¿Qué hiciste, Emilio? No reacciona Profe, ¿puede apagar su música? Lo siento, chavos Es que me dejé llevar por el momento Profe, a ver, guarden silencio todos Va a hablar Ramiro ¿Qué pasó, hijo? Solo le iba a pedir permiso para ir al baño Pero por supuesto que sí, jove Tárdate lo que quieras Tómate tu tiempo Gracias, profe Profe, yo también tengo ganas de ir al baño Esperame un momento, hijo Ten, Emilio ¿Qué yo qué hago con esto? Pues no que te anda tanto del baño, hijo Pides permiso para ir al baño como si de verdad trabajaras Pero si yo ya acabé las actividades Ah, sí Pues no hay permiso para ir al baño, chavos Y para la otra te traes tu pañal, Emilio Profe ¿Qué pasó, Ramiro? ¡Ey, Emilio, te callas! ¿Qué pasó, Ramiro? Es que no le entiendo esta pregunta, profe Pues la verdad no me sé No me sé la respuesta, Ramiro ¿La sé? Profe, ¿me puede venir a explicar esta pregunta? Claro que sí, Emilio Y de paso ya te resuelvo todo el examen, ¿no? No, solo quiero que me explique esta pregunta A ver, chavos Les dije que estudiaran para este examen Si no estudiaron es un problema No, y casi la cacha su marido Pues lo bueno que el que no cacheron fue a usted Valeria Valeria Permíteme un momento, Ramiro Ya te callas, Emilio No, hombre, platique y platique y platique No dejas que tus compañeros se concentren Pero si nada más le iba a pedir goma a mi compañera Yo les dije, chavos Al que copiara le iba a romper el examen Préstame tu examen, Emilio Pero no estaba copiando Ramiro, Ramiro, Ramiro ¿Ya supiste que se va a integrar una nueva niña a nuestro grupo? Mano, mano Ya la pedí, Emilio Ya la pedí, ni modo Pues falta ver a quién de los dos le hace caso Emilio, ya la pedí yo Además tú estás con Regina Bueno, es que las cosas con Regina no andan muy bien que digamos ¿Y eso qué? Es más, le voy a escribir una carta Querida Emilio, ¿cómo se llama la niña nueva? No te voy a decir O me dices o le digo a Regina que ya andas buscando a otra niña cuando todavía no terminas con ella No, no, Fernanda Se llama Fernanda Ok, ok Querida Fer Todo un poeta Todo un poeta Güey, ni te va a pelar, te lo aseguro Pues quién sabe Si Regina se fijó en alguien como tú ¿Por qué Fernanda no se fijaría en alguien como yo? Razones sobran ¿Qué? No, nada Es que te deseo mucha suerte con Fernanda, amigo Ojalá la conquistes Gracias Te escribo esta carta porque... ¿Qué pasó, chavos? Buenos días Les comento que hoy se integra una niña nueva a nuestro grupo Pasa Fernanda, pasa hija Hola, Fer Emilio, toda tuya, mata a la tigre Ay, si yo qué Yo ya estoy felizmente con Regina ¿Vas tú? Amiga, le gustas a mi amigo ¿Qué? No, no es cierto En serio que no es cierto En serio que no es cierto ¿Qué onda, Ramiro? Qué chido que ya hoy entramos de vacaciones, ¿no? No Ay, me vas a decir que no tenías ganas de regresar a clases Emilio, ¿quién en su sano juicio va a querer regresar a clases? Nos levantamos bien temprano Aguantamos a morros bien castrosos A profesores bien aburridos y mucha tarea Pues a mí me gusta Bueno, porque tú eres raro Yo no Bueno, ya ¿Hiciste la tarea de vacaciones que dejó el profe? Dejó tarea de vacaciones ¡Sí, es cierto la tarea! Y era mucha, Ramiro ¿Qué vas a hacer? Ya sé ¿Y si te das de baja? Sí Sí, Emilio, me voy a dar de baja No No, Emilio Le voy a decir lo de siempre Que se la comió mi perro Ramiro, ¿cómo le vas a decir que se la comió tu perro Si tu perro se murió antes de salir de vacaciones? Pues no sé Algo se me tiene que ocurrir Bueno, si tú lo dices Pero eso de darte de baja es muy buena opción No No me voy a dar de baja Por ahora Bueno Pero ya vamos a entrar porque ya abrieron ¿Qué pasó, chavos? Buenos días Me van entregando la tarea que les dejé para vacaciones, por favor Profe, yo no la traje ¿Y por qué no la trajiste, Ramiro? Claramente les dije, chavos Esa tarea iba a valer el 20% de su calificación Es que se la comió mi perro, profe Oye, Ramiro, ¿tú piensas que yo soy tonto? No me contestes Tu perro se murió antes de salir de vacaciones Es que Firulay siempre fue muy travieso Ya ve, hasta muerto sigue haciendo travesuras Emilio, ¿ya terminó la junta de firma de boletas? No sé, no se escucha nada ¿Y crees que hoy me puedo ir a quedar a dormir a tu casa? ¿Por qué? Pues es que con las calificaciones que saqué No creo que mi mamá me deje dormir hoy en la casa Sí, no hay problema Ya viene, ya viene, vámonos No nos vieron, ¿verdad? No, creo que no A ver, Emilio ¿A qué vienes a la escuela? Ay ¿Puedes estudiar, mamá? Pues no parece Tu papá y yo nos partimos Se lo vamos trabajando para que tú estudies Y no lo aprovechas ¿Pero por qué? A ver, tú dime Si este 6 se merece que tu papá y yo Nos estemos desvelando para darte estudio ¿Seis? ¿Saqué seis? Sí, seis Y en este mismo momento Te voy a sacar de la prepa Para que te pongas a vender chicles Y no quieres estudiar Señora, yo creo que hay un malentendido Ay, tú cállate, chamaco Que por tu culpa mi hijo tiene estas calificaciones Eres una mala influencia para él Mamá, pero Ramiro no tiene la culpa De que yo haya sacado esas calificaciones Debe de ser algún malentendido Emilio, déjame de estar respondiendo Porque ahora sí te voy a dar una tunda Aquí enfrente de todos tus compañeros No, no, mamá No, no, por favor, no Ey, no, señora No haga eso No te dejes, Emilio Échale una patada Échale una patada ¿Qué pasó, chavos? Ay, doña Margarita ¿Qué está haciendo? Dándole una tunda a este escuencle Para que le eche ganas a la escuela Precisamente yo la andaba buscando, señora ¿Y para qué o qué? Es que me equivoqué En darle la boleta de Ramiro En lugar de la de su hijo Su hijo sacó diez Pues ahora que le voy a dar una tunda es a usted Pásame mi chancle, Emilio Emilio ¿Entonces sigue en pie lo de quedarme en tu casa? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo?